Eh, quiero decirles que sí, estoy separada, sí, pedí el divorcio. Después de tantas especulaciones, teorías y hasta críticas, Marlene Favela por fin quiso hablar. A través de un video en sus redes sociales, ella nos expresó absolutamente todo lo que nos habíamos estado preguntando, y quiso desmentir toda la información falsa y aclararnos muchísimas cosas. Pero por lo mismo que son tantas, tantas cosas, vamos a separar este video en dos partes, así que estate bien al pendiente, para que en cuanto termines de ver este, luego luego veas el otro. Así que, empecemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Nosotros nos sentimos extremadamente felices por tantos saludos que nos han pedido. Lamentablemente porque son demasiados, este video se haría eterno. Por lo tanto, ahora vamos a estar escogiendo al azar, que saluditos vamos a estar diciendo. Y al día de hoy le mandamos un abrazo y un beso gigantesco a Daniel Picado, América Díaz, Laura Ortega, Guadalupe Lara Sánchez, María de los Ángeles Sayas, Lucy Figue, Blanqui Santiago Estudillo, y para Jessy Vladimir González Ramírez. Si tu saludo no salió en este video, dímelo aquí abajo en los comentarios, y así el próximo video estará hecho especialmente para ti. Ahora sí, empecemos. Marlene Favela ya quiso ponerle punto final a tanta controversia que hay alrededor de su relación junto con el empresario George Sealy, y es ella misma quien decide hablar sobre la separación sentimental de la que tanto hemos comentado. Al inicio del video, Marlene Favela menciona... Y esto se los quiero compartir porque no quiero que se sigan inventando cosas. Cuando yo decidí casarme, lo hice muy consciente de con el hombre que me estaba casando, de la decisión que estaba tomando, quería formar mi propia familia, me había esperado durante mucho tiempo porque quería hacerlo cuando estuviera muy plena en todos los aspectos de mi vida. Y así lo hice. Una de las cosas que más se había especulado era de que esta separación se había dado gracias a que Marlene quería regresar al medio del espectáculo. Marlene comentó en su video que ella en su vida profesional estaba muy plena y que ya había querido dar el siguiente paso. Además, no se aclaró este rumor diciendo... Marlene ha sido tan plena que en mi vida profesional ya había hecho todas las cosas que quería, ya estaba muy satisfecha con lo que había logrado y era momento de dar un siguiente paso. Esto se los digo porque quiero que sepan que mi relación no se terminó porque yo quise volver al medio del espectáculo. Bueno, quiero aclararlo, yo jamás hubiera puesto en riesgo a mi familia por ningún trabajo, por nada que tuviera que ver o que a mi esposo no le pareciera. Así que bueno, eso quería aclararlo. Acerca de su pareja, el empresario australiano George Sealy, Marlene Favela también habló al respecto y mencionó lo siguiente. Yo me casé con un buen hombre, me casé con un hombre maravilloso, con una familia extraordinaria a las cuales les tengo cariño, respeto, a su papito que en paz descanse, a su mamá hermosa, a mis cuñados, a los sobrinos que bueno, ahora son los primos de vela. Una familia que me acogió con tanto cariño, a las cuales los tengo de verdad en mi corazón y con un profundo respeto. En una parte del video, Marlene Favela hace mención, lo que justamente muchos de nosotros decíamos, bueno, si todo era tan perfecto, ¿qué fue lo que pasó? Y sobre esto la actriz respondió. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué? Si todo era perfecto, ¿qué pasó? Bueno, sí, era perfecto, pero en la vida las cosas que son perfectas un día dejan de serlo, ¿no? Bueno, un día las cosas cambian y hay que tratar de tomar lo más positivo posible de esta situación. Ya sabemos que cuando hay una separación de por medio, puede que algunas personas hasta le tiren los platos en la cara a su expareja, diciéndole que es una tal por cual, diciendo que es un mujeriego o mil cosas. Pero Marlene Favela es diferente, y ella mencionó que jamás hablaría mal del padre de su hija Bella. Haciendo referencia a la relación que podría tener George Sealy con su hija Bella, Marlene también agregó. De hecho, una de las cosas que también mencionamos bastante, fue que tal vez el nacimiento de su hija Bella había sido el motivo de su separación. Marlene también aclaró que ella será cargo al 100% de Bella. Además de esto, Marlene Favela se mostró como una mujer bastante madura y muy fuerte, ya que mencionó que ella nunca le va a negar nada de su padre a Bella, mencionando que hasta le enseñará el idioma de su padre, agregando... Mi hija, yo me encargaré de que mi hija conozca el idioma de su papá, sus costumbres, su comida, su música, que siempre esté cerca. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video, y así como te lo mencioné en un inicio, esta publicación tendrá una segunda parte, así que en serio no te la quieres perder. Y para que estés al tanto en cuanto la subamos, lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal dando click aquí abajo, o seguirnos en nuestra página en Facebook, dando click aquí arriba. Como no quiero hacértela de emoción y en serio quiero que veas esta segunda parte, desde ahorita te digo, nos vemos muy pronto. Bye.